¡Échale! ¡Sus guardias arriba! ¡Guardia arriba! ¡Sus guardias! ¡Muy abajo! ¡Hasta abajo! ¡Bien! ¡Tierra! ¡Párate! ¡Bien! ¡Gran un paus! ¡Gran un paus! ¡Párate! 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 ¡Párate arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Ahí está la guillotina! ¡Está cerrada! ¡Échale! ¡Ahí está cerrada! ¡Costillas! ¡Costillas! ¡Está cerrada! ¡Está cerrada! ¡Cabezas! ¡Vete al codo! ¡Aguerra a su codo! ¡Aguerra a su codo! ¡Está cerrada! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sáquen las caderas arriba, profe! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Sale!